En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la multitudinaria movilización en Sucre. El día de hoy las diversas organizaciones sociales y autoconvocados se movilizan por las principales calles de Sucre rumbo al Tribunal Constitucional. Están exigiendo la renuncia de estos magistrados autoprorrogados. Hoy son miles los que marchan. Vamos a ver pasajes como se vienen dando estas movilizaciones. Desde el pacto de unidad del pueblo se ha convocado a esta marcha inicialmente la concentración y vamos a conocer hacia dónde nos dirigimos justamente con las organizaciones sociales que llegaron de distintos puntos de nuestro país. Vamos a hablar con nuestro ejecutivo de la SESU-CB, justamente la cabeza de este pacto de unidad del pueblo. Hermano Ponciano, para Somos Pueblos, buenos días. Se está cumpliendo con lo que se había convocado para obviamente recuperar el Estado de Derecho en Bolivia. Muchas gracias hermano. Un saludo al pueblo boliviano. Sí, nosotros claramente hemos dicho el día martes de la anterior semana convocando a todos los sectores sociales que hoy nos encontramos acá para hacer respetar la Constitución y para que existe el Estado de Derecho en este país. Bueno, lastimosamente el gobierno nacional haciendo abuso de poderes quiere hacer prácticamente lo que le den en gana. Sí, desde ayer, desde la anterior semana nosotros estamos viendo en todos los medios con tanta intromisión, con tanto direccionamiento nos quiere someter a su criterio, a su interés particular. El gobierno central, eso no lo vamos a permitir. Por eso hoy empezamos, vamos a empezar hasta concretizar las elecciones judiciales que en este país pueda tener seguridad de todos los bolivianos y bolivianas que puedan vivir en paz, en tranquilidad, siempre en marco del orden constitucional. Usted viene hermano como ejecutivo de la SESU-CB, de la Federación de Campesinos Santa Cruz. Seguramente la fortaleza para sus hermanos que se han propuesto recuperar su casa. Por supuesto, tocaron a un tranquilo departamento que es Santa Cruz, de donde yo vengo, está con fuerza, está anunciado el bloqueo departamental de Santa Cruz en todo el departamento mañana paraliza, así que nosotros hoy también vamos a evaluar, vamos a debatir y vamos a concretizar el demanda nacional que este gobierno tiene que entender a buenas a malas qué es la necesidad del pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias hermano. Confonciano también, si me permite hermano Jorge Cucho, estamos acá en la capital del Estado Pluriracional de Bolivia para hacer que se respete nuestra constitución, hermano. Así es, hoy estamos presentes, todas nuestras organizaciones sociales, organizaciones sociales que no se han prevendalizado, organizaciones sociales que están con el pueblo, organizaciones sociales que están luchando por la recuperación de la democracia y por hacer respetar nuestra constitución. Somos organizaciones sociales que estamos luchando por el derecho colectivo de todos nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, y por eso estamos presentes en esta gran marcha de pedir y hacer respetar la constitución. No puede vulnerar estos derechos colectivos de todos los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque nosotros como pueblos indígenas, originarios, hemos recuperado la verdadera democracia. Esta constitución que ha costado sangre y luto, en la gestión 2009 hemos hecho aprobar una constitución donde las magistrados y magistradas deben ser electos por el voto popular del pueblo boliviano. Hoy, lastimosamente, ese derecho colectivo y esta constitución ha sido vulnerado en la santificación de algunos magistrados. Por eso nosotros estamos presentes acá, simplemente para hacer pedir el respeto a la constitución. Como pueblos indígenas, originarios, vamos a luchar hasta las últimas para hacer respetar este derecho colectivo de todos los pueblos indígenas, originarios, campesinos, e instamos al pueblo boliviano a levantarse, porque hoy es el momento de hacer respetar la verdadera constitución de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Hermano Cucho, el atrevimiento del gobierno nacional no tiene límites en este propósito de intentar dividir organizaciones, pero en el caso de la CONAMAC, en el caso de los AYUS del norte de Potosí, creo que se equivocaron, hermano Cucho. Lastimosamente, estamos viviendo peores que en dictaduras del gobierno de facto. Pareciera que estamos viviendo en la bota militar del 80 del 70, cuando los gobiernos neoliberales, gobiernos de la derecha, masacraban al pueblo boliviano, nuevamente hoy están dividiendo y descuartizando al movimiento indígena, originario, campesino, para seguir robando, para seguir masacrando al pueblo boliviano, para seguir vendiendo nuestros recursos naturales, y por eso se han equivocado al querer dividir al valeroso AYUS Guerreros del norte de Potosí, y hoy y el día de mañana están evaluando para sumarse a esta gran movilización, y por eso nosotros siempre vamos a pedir respeto a la estructura orgánica, respeto a la constitución, por eso estamos presentes acá, y estamos al pueblo boliviano a levantarse, carajo. Un jaleo hermano para todo el pueblo boliviano. Jaleo a nuestro estado, pueblo nacional de Bolivia. Muchísimas gracias, hemos conversado con Ramiro Jorge Cucho, él es Xiliri Apumaycu de la CONAMAC Bolivia, y estamos iniciando justamente esta importante marcha en la que es protagonista el pacto de unidad del pueblo, el pacto de unidad que ha salido justamente de un congreso y sus distintas federaciones, queridos hermanos, hermanas, estamos acompañando esta importante marcha. Hermana Flora, directamente para Somos Pueblo, estamos en vivo en este momento, inicia esta marcha, segunda semana de movilización, pero en esta oportunidad, ya con hermanos que llegan de distintos pueblos de nuestra Bolivia, para hacer respetar la constitución política del estado, hermana. Así es, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas quienes nos están siguiendo a través de este medio, que se han quedado en diferentes departamentos, pero también con mucha fuerza saludos a todos mis hermanos y hermanas quienes están presentes aquí en la capital del estado plurinacional de Bolivia con esta gran marcha, pues para exigir a que se desarrollen las elecciones judiciales y que se vayan los que están usurpando funciones, los ex magistrados de esas oficinas. Eso estamos exigiendo con esta gran marcha, con esta gran participación de hombres y mujeres, pues con mucha fuerza. Hermana, el ministro de Justicia, que no es militante del MAS y PSP, lo dijo públicamente, pues ha mencionado que el Tribunal Constitucional pues prácticamente toma la decisión y eso sí tuviera que respetar. Muchos hacen de notar que existe ya un pacto premeditado para lo que está pasando en Bolivia. El pacto que se han hecho, pues así, desde el gobierno, para quitar todo el sueño de este proceso de la revolución democrática cultural, hemos puesto a un gobierno para que nos dé la espalda traición hasta además represión a nosotros porque hoy están listos ahí adentro y queremos denunciar dentro del Tribunal Constitucional. No hay ninguna gente ahí adentro, pero desde ahí tampoco lo vamos a permitir hasta que se vaya. Pero decimos, el gobierno traidor ha entrado con el voto del pueblo, de este pueblo, de los que estamos marchando, con eso ha entrado, hoy está para proscribir los derechos de los pueblos indígenas originarios, de esta gente humilde que nos hemos llevado al poder. A esos nos quiere proscribir nuestro derecho político, nuestro derecho a tener la justicia, nuestro derecho, pues, a muchos porque ellos ya cumplen la función. Ya no hay esa pelea solo con el gobierno, la derecha internacional, la derecha nacional y el gobierno traidor está frente a todo el pueblo indígena. Y hay algunos dirigentes prebendales comprados, pues están a su lado, no con la base de todo. Si bien hoy toditas no han venido, pero ahí estamos para defender nuestros derechos y exigir que haya elecciones judiciales. Porque, ¿qué quieren hacerlo desde ahí? Hasta eliminar las elecciones judiciales porque quieren mandar hasta 2026. Y eso no podemos permitir que se cumpla la constitución política del Estado y Bolivia tiene que tener autoridades, las altas autoridades del órgano judicial elegidos por el voto soberano del pueblo. Hermana, esta lucha no solamente beneficia a las organizaciones sociales, que se despete la constitución es interés de todo el pueblo boliviano. Así es, no solo a estos de los que estamos marchando, sino, pues, beneficia a todo el pueblo en conjunto, porque la constitución, pues, ha sido aprobado. La constitución misma ha hecho con estas batallas y con las batallas vamos a vencer a este gobierno traidor. Muchas gracias, hermana. Estamos en esta primera transmisión, en este... organizaciones sociales que en esta oportunidad están, pues, presentes para pedir, solicitar que se respete nuestra constitución. Estamos con compañeros de nuestra delegación del departamento de Potosí. Hermano, Buen día, buen día. Estamos en nuestras provincias también de Potosí y como siempre Tomás Tomás Rías. Querido hermano Tomás, muy buenos días. Estamos en Sucre para pedir que el gobierno nacional nos entrometa justamente en estas organizaciones sociales y que se despete la constitución política del Estado, hermano. Buen día. En este momento desgraciadamente el gobierno nosotros que hemos colocado con su propio voto hemos acabado la democracia hemos votado con más de cincuenta y cien por ciento de la votación democrática en las urnas en el año dos mil veintiuno lamentablemente hoy en día nos sentimos traicionados por este gobierno no solamente traidor sino dictador donde él ha roto lo que es el orden constitucional y la constitución política del Estado por lo tanto no nos queda al pueblo boliviano hacer respetar lo que hemos aprobado en la gestión del hermano Evo Morales lo que es nuestra constitución política tenemos que defender si el gobierno hace respetar lo que es la constitución política del Estado nosotros tenemos que hacer respetar nuestra ley magna lo que es la constitución política de ser hermano por lo tanto nosotros como las organizaciones del Departamento Potosí orgánicamente estamos asumiendo y listos para poder hacer respetarnos lo que es lo que es nuestras normas internas de nuestro país quiere decir de nuestro Estado Polonía de Bolivia hermano Hermano Tomás Potosí siempre presente en las grandes luchas la provincia Tomás Frías presente en las grandes luchas por las reivindicaciones del pueblo efectivamente como provincia Tomás Frías siempre hemos sido la vanguardia del proceso de cambio históricamente siempre hemos luchado y estamos luchando y vamos a luchar por el bien y el desarrollo de nuestro departamento primeramente y de la misma manera siempre velando el interés común y el desarrollo de nuestro país que es nuestro Estado Polonía Nacional de Bolivia hermano Muchas gracias hermano Tomás eres miembro de la Federación de Trabajadores Campesinos estamos con nuestro central provincial Tomás Frías hermano perdón perdón querido hermano perdón perdón hermano Potosí siempre presente en las grandes luchas así es en principio saludar a todo el país nuevamente como movimiento campesino como las organizaciones sociales como departamento Potosí provincia Tomás Frías presenta a la cabeza a la cabeza de mi ejecutivo central provincial Martín Hués Copari nuevamente porque actualmente este gobierno traidor traicionido ha violado nuestra constitución política del Estado nosotros vamos a hacer respetar como las organizaciones aquí está el pueblo el pueblo nuevamente se va a levantar porque ya basta los ataques a las organizaciones con las divisiones no van a permitir por eso Potosí aquí está para tomar específicamente sin hacer con cualquier comboción simplemente pedir elecciones judiciales simplemente muchas gracias muchas gracias nuestro compañero un hueso ocupar y justamente ejecutivo de la central provincial Tomás Frías y lo habíamos dicho Potosí con sus organizaciones sociales estando presente en las grandes luchas porque se trata de que se respeten y se cumplan las reivindicaciones sociales del pueblo y en esta oportunidad lo que se está sobre es el respeto a la constitución política del Estado y que los ex magistrados que cumplieron sus funciones según constitución el pasado 31 de diciembre pues puedan continuar su trabajo como profesionales retirarse dignamente eso es lo que piden nuestros hermanos y hermanas dirigentes de las distintas organizaciones sociales de Potosí entonces siempre inicialmente dando cobertura a nuestras organizaciones sociales del departamento de Potosí de la federación de trabajadores campesinos de Potosí hermano Pedro muy buenos días Potosí siempre presente en las grandes luchas por el pueblo primeramente hermano periodista muy buenos días así es como Potosí siempre se va a hacer respetar lo que es la constitución política del estado siempre pidiendo la renuncia de estos ex magistrados que han cumplido su gestión por eso como Potosí como departamento Potosí estamos a pie hasta últimas consecuencias nunca nos vamos a quedar a esos traidores para que se queden sigan trabajando por eso pedimos al presidente Arce de una vez convoquen a las elecciones de una vez queremos nuevas autoridades para este país así para que marche adelante bien nada más muchas gracias hermano hermano quizás aprovechando ustedes como federación han estado presentes en el congreso ordinario de la central Linares Sud en la que se ha podido observar que se ha cumplido la convocatoria se ha elegido un nuevo comité ejecutivo como tiene que ser cumpliendo el estatuto orgánico pero lastimosamente otras personas que no cumplen impulsados por algunas autoridades hermano quieren formar paralelos pero no lo van a lograr hermano un breve informe de lo que ha sido este congreso para renovar el directorio justamente de Linares Sud exactamente hermano es la verdad donde de cada provincia tenemos nuestros estatutos estos reglamentos según eso se convocan los congresos ordinarios quien tenía que convocar es el hermano Osevio él ha convocado se ha cumplido a la cabalidad y también estaban los 17 subcentrales que forman parte de la provincia por eso se ha elegido legalmente un un compañero que ha salido en ese congreso ahora siempre como provincia Linares Sud estamos con más fuerza están presentes ahora mismo así es hermano muchísimas gracias y nosotros como somos pueblo podemos dar fe de aquello porque hemos estado en este congreso de inicio a final y lo que le podemos resumir justamente acompañando esta marcha de las organizaciones sociales rumbo a la toma pacífica como nos informaba nuestro ejecutivo de la sed subsever hermano Ponciano Santos para tomar pacíficamente obviamente el tribunal constitucional y pedirles nuevamente que puedan dejar ese edificio que ya según obviamente la constitución política y según nos explicaban nuestros hermanos dirigentes con el asesoramiento respectivo ya no tienen por qué estar en estas instalaciones y mucho menos percibir sus salarios porque han cumplido su mandato que fue a través del voto popular el voto colectivo entonces queridos hermanos hemos estado presentes presentes en este importante congreso en Linares Sud se ha conformado inicialmente la policía sindical tenemos las fotografías e imágenes que vamos a continuar difundiendo se ha conformado la comisión de poderes se ha acreditado los congresales se ha también conformado la mesa presidium se ha realizado también el informe correspondiente del director saliente ha sido aprobado por el pleno del congreso y posteriormente se han conformado las comisiones respectivas para sacar las conclusiones de este ampliado y como corresponde y como corresponde queridos hermanos hermanas la mesa presidium al finalizar el congreso ha posesionado tanto al nuevo ejecutivo de la federación de trabajadores campesinos de Linares Sud y también a las hermanas Bartolini de esta central provincial y nos hemos anoticiado exoficialmente que día antes habían realizado un congreso paralelo con ninguna validez porque inclusive queridos hermanos aprovechando para ratificar que desde el gobierno nacional se están intentando dividir a las organizaciones sociales desde la asamblea departamental y la gobernación que ahora está un gobernador interino han movilizado gente para hacer un congreso paralelo pero sin el respaldo correspondiente y eso nosotros hemos podido dar fe porque hemos visitado justamente la localidad de Hornos en el municipio de Caizade y este congreso además ha tenido la presencia de los dos alcaldes tanto de Puna y de Caizade entonces queridos hermanos de la población que saque sus conclusiones y pueda también ya darse cuenta que desde el gobierno nacional es desde donde se está intentando dividir las organizaciones sociales entonces queridos hermanos hermanas estamos en la capital del estado plurinacional de Bolivia Sucre acompañando a nuestras organizaciones sociales en esta importante marcha estamos con la ejecutiva de la federación de mujeres Bartolina Cisa de Potosí hermana Olga muy buenos días Potosí presente en las grandes luchas que velan los derechos del pueblo boliviano hermano bueno muy buenos días pues como Potosí estamos aquí presentes estamos en marcha pidiendo elecciones judiciales porque no pueden ya han cumplido su gestión tienen que irse nomás y no pueden seguir ahí adentro ellos como ex magistrados tienen que irse nomás porque ya han cumplido su gestión porque nosotros por eso estamos marchando pedimos ya no más elecciones judiciales como Potosí muchas gracias nuestra hermana ejecutiva de las Bartolina Cisa de Potosí y estamos avanzando justamente acompañando esta marcha de las organizaciones sociales de distintos departamentos por supuesto por supuesto que nosotros como somos pueblo de Potosí damos más cobertura a nuestros hermanos que llegaron justamente de nuestro departamento de nuestra ciudad de Potosí enseguida vamos a conversar también con nuestra compañera y hermana Teófila Azullo quien es ejecutiva de nuestras hermanas Bartolina Cisa de Potosí hay otras organizaciones sociales que están presentes acá en este momento queridos hermanos esta es la marcha que se está dirigiendo rumbo a instalaciones del tribunal constitucional vamos a conversar con nuestra hermana Teófila Azullo nuestra ejecutiva de la central provincial Tomás Frías Bartolino Cisa hermana Potosí siempre presente en las grandes luchas así es hermano de la prensa muchas gracias desde aquí saludar a nuestro líder indiscutible el hermano Evo Morales Ayma y a cada uno de estos hermanos revolucionarios de las casas desde donde estén escuchando hoy lamentablemente nuestra constitución está siendo violada por este por estos abogados abogadillos que como profesionales a ellos mismos no se respetan no hay ética ni moral sabiendo muy bien eh que que nuestra que que su gestión ya cumplido en el diciembre treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés por tanto hoy inmediatamente deben abandonar las instalaciones del tribunal constitucional porque saben perfectamente que están violando nuestra nuestra madre de todas las leyes que es nuestra constitución política del estado nosotros como provincia Tomás Frías estaremos hasta las últimas consecuencias hasta hacer respetar el orden constitucional hermano hermana hermana más allá de los intereses o presión política que exista a los ex magistrados para que no se vayan a sus casas creo que deberían pensar en sus familias en el honor justamente como abogados e irse y retornar a sus actividades profesionales así es como profesionales deberían de reflexionar donde está esa ética esa moral y el día que cuando sean cuando han salido como abogados han jurado hacer cumplir y cumplir con las leyes y con la constitución política del estado por la dignidad que tienen le pedimos desde aquí desde las organizaciones sociales que se retiren inmediatamente a sus casas de lo contrario no importa nosotros no tenemos miedo a los balazos en dos mil diecinueve hemos estado en defensa de la democracia como Tomás Frías hemos perdido hasta vidas por esta lucha pero hoy es lamentable como traiciona el voto de este pueblo Lucho Arce Catacora cuidado que te arrepientas porque el pueblo no va a estar de manos cruzados en vano estás jugando al final no sé como tú dices no ser traidor no ser cobarde eres el primer traidor al voto que ha dado por este pueblo por el instrumento no por tu persona y eres un cobarde porque mandas a este pueblo efectivos policiales para que nos reprima pero hoy es cuando nuestras bases saben y se van a levantar en defensa de nuestra constitución en defensa de nuestros derechos porque hoy en día es un autogolpe lo que se ha dado el lucho ya no tiene ni palabra para victimizarse nosotros estamos acostumbradas a salir a la lucha en las calles y así será a nivel nacional vamos a salir con bloqueo de caminos estamos acostumbrados a estar con mote con tostado como nuestros abuelos nuestros ancestros han 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 luchado por tanto hasta lograr estaremos en carreteras hermano de la prensa hortaleza hermana teófila suyo y nosotros prácticamente somos parte de esta familia los conocemos hemos estado por ejemplo en el caso de nuestra ejecutiva teófila suyo hemos estado en el congreso donde le han elegido hemos estado en su posesión y estamos acompañando su gestión al presidente arce catacora y algunos ministros queremos mostrarle estas imágenes estas son las organizaciones sociales que ustedes desconocen estas organizaciones sociales trabajaron para que usted sea presidente este pueblo los hermanos campesinos indígenas originarios trabajaron para que usted esté sentado en esa silla como presidente y hoy a estas organizaciones sociales señor presidente usted desconoce no deja que ingresen a la casa grande del pueblo